Hola a todos, ¿cómo están? Como siempre, espero que estén muy bien. Yo soy Luis Martínez, creador del arte de ser DJ, y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo pueden sincronizar dos canciones a oído sin utilizar un computador. En este momento, este computador que tengo aquí no está cumpliendo ninguna función porque estoy tocando con USB. Recuerden que este video llega a ustedes gracias a mis mecenas en Patreon. Muchísimas gracias a... Hay muchísimos trucos para sincronizar dos canciones a oído sin tener que estar viendo los VPNs o sin tener que estar pendiente de eso, sino estar 100% enfocados en nuestra música y estar mezclando. Primer truco es tener nuestra música organizada, es decir, la podemos organizar por género, por VPN, y si estamos en una carpeta que sabemos que va a un VPN específico, pues simplemente ya sabemos que están casi sincronizadas las canciones. Tip número dos, si no sabes organizar la música, pues puedes ver mis videos de Rekordbox donde les he enseñado paso a paso cómo organizar su música, cómo crear listas automáticas, y ahí pueden organizar la música por artista, por VPN, por género, como ustedes quieran, pero lo importante es tener la música organizada. Yo sé que ustedes quieren ir ya a la práctica, así que tip número tres. Nosotros en todos los equipos vamos a tener una tecla de Cue. Esa tecla de Cue en los mixers nos sirve para escuchar internamente la canción que está sonando y la canción que vamos a reproducir. Entonces vamos a pasar al mixer. Por este lado tenemos Con Calma de The Yankee En versión Extended Importantísimo, lo primero que ustedes deben hacer cuando vayan a mezclar o a sincronizar cualquier canción es definir un punto de inicio. Si ustedes no tienen este punto de inicio definido, pues van a tener muchos problemas al realizar la mezcla. Porque en muchas oportunidades las canciones arrancan con un silencio, arrancan con una voz, o no arrancan directamente con el dembow. En este caso, como estoy utilizando canciones en Extended, pues tengo la ventaja de que tengo el dembow, pero igual debo cerciorarme de que el primer golpe, es decir, este, sea un dembow y no sea un silencio y luego dembow. Porque si no, al momento de lanzar las canciones, pues voy a tener esa desincronización. Por este otro lado tenemos Calladita también en versión remix. Ya nos dimos cuenta que las dos canciones tienen su punto de inicio definido y es el primer golpe. Es decir, cuando yo oprimo el cue, va a sonar de una vez sin haber un delay. ¿Qué vamos a sincronizar? Vamos a sincronizar esta canción que va como a 104 BPM, 102 BPM. Una desventaja de tener unidades es que las unidades no te dan el BPM exacto. El BPM está variando, puede que aquí me diga que en este momento, en este momento me dice que va en 132 BPM y ustedes y yo sabemos que esta canción no va a 132. Entonces, ese es un momento donde yo voy a necesitar poder sincronizar estas dos canciones a oído. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cuál es el truco? Porque ustedes dirán, no, pero es que sincronizar dos canciones con dembow es muy fácil. Los invito para que lo intenten a ver qué tan fácil es. Obviamente, si ustedes tienen experiencia, es muy fácil hacerlo. Pero si ustedes no tienen desarrollado el oído, si ustedes apenas están arrancando y quieren aprender a sincronizar oído, pues les voy a dar un truco muy chévere para que lo pongan en práctica. Truco número uno. Si sabemos que esta canción va más rápida que esta, pues vamos a subirle la velocidad a esta. ¿Cómo sabemos que las dos canciones, que una va más rápido que la otra? Las ponemos a sonar las dos al tiempo. En este caso yo lo voy a hacer con los faders arriba para que ustedes puedan escuchar y ver lo que yo estoy haciendo aquí. Pero esto se hace con el cue, voy escuchando la canción internamente y por eso tengo un oído libre para ir comparando lo que suena por fuera, que va a ser esta canción, con lo que suena de manera interna. Vamos a ponerlas a sonar al tiempo. Un, dos, tres. Obviamente esto suena a una orquesta porque por un lado esta canción va súper rápido pa, pa, pa y esta va mucho, muchísimo más despacio. Entonces, como ya sé que esta va más despacio, ¿qué voy a hacer? Voy a subirle la velocidad con el pitch. Tengo tres opciones con el pitch en este caso. Bueno, tengo cuatro en realidad, para aumentar el rango del pitch. La mayoría de equipos, incluso los software, traen un rango del pitch. Hay que encontrar cuál es el botón que nos sirve para aumentar o disminuir el rango del pitch. Por ejemplo, en este caso se llama tiempo-rango. Entonces, es muy fácil identificarlo. Y también no olviden marcar la tecla de Key Look. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para que cuando aumentemos la velocidad, no se escuche esa distorsión, sino que yo lo activo y... Ya suena en la misma nota musical, pero mucho más rápido. Entonces, seguimos. Veo si me sirve el 6%, que es como el menor rango de pitch que tengo. Está muy bien, pero miren que le subí toda la velocidad al pitch y la canción sigue despacio. Entonces, el rango ideal para utilizar la música, si están utilizando un software, yo utilizo 33%. En unidades, en este caso, yo utilizo 16%, que me da un rango de pitch bastante amplio. En caso de necesitar más rango de pitch, pues ya tendría que utilizar 100% y cuidarme mucho en los movimientos del pitch. Porque cada movimiento, pues va a aumentarle la velocidad. Y si el rango es muy amplio, la sensibilidad del pitch, pues también aumenta y cada movimiento va a significar muchos BPMs al mismo tiempo. Y eso es lo que no queremos. Queremos podernos mover libremente. Entonces, vamos a sincronizarla. La canción, que está más lenta, ya he mejorado el rango del pitch y voy a aumentarle la velocidad. Si yo sé que esta va más o menos a 104 BPMs, que es la más rápida, pues esta voy a tratar de aumentarla a 106 o a 110 BPMs. Es decir, va a ser mucho más rápida de lo que está esta para podernos ir hacia atrás. No empezar a subir, sino ir bajándole la velocidad. Porque de esta manera yo ya voy a saber que esta canción ahora es la más rápida. Vamos a contar. Cuando lancemos, ya sabemos que esta canción va a ir mucho más rápido. Lo que vamos a hacer es empezar a disminuirle la velocidad y tratar de sincronizarlas simplemente utilizando el pitch y utilizando el jog. El jog para ir controlando la velocidad e ir dándole empujoncitos para ver si logramos sincronizarla. Ahí vamos. 1, 2, 3, suelto esta, cuento 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. ¿Qué pasa ahí? Pues que estaba mucho más rápido. Esto yo lo voy a estar escuchando por interno, pero vamos a hacerlo al aire para que ustedes escuchen también qué es lo que está pasando. Como estaba más rápido, voy a empezar a disminuirle la velocidad. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4 y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando disminuyamos la velocidad y vemos que no hay un cambio en la mezcla que sigue sincronizado, le damos Q, es decir, devolvemos la canción al punto de inicio, y lanzamos otra vez sobre el beat. Ahí ya no va a importar si estamos en el primero, tercero, cuarto, quinto compás, porque lo que nos interesa es que vaya al beat. Seguimos. Bueno, ahí llegué al punto, no sé si por la práctica o por qué, pero pues llegué al punto muy rápido. Lo que ustedes deben hacer es hacer esa prueba que acabé de hacer. Bien, voy a quitar otra vez el punto, me devuelvo y vamos a hacerlo otra vez al aire para que ustedes se den cuenta cómo va disminuyendo la canción y las pruebas que tenemos que ir haciendo con el audífono internamente. ¿Listo? Va. Dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. Aviие. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí ya la tenemos sincronizada, ya tenemos las dos canciones sincronizadas. Cuando hayamos sincronizado las canciones es el momento de definir dónde la vamos a lanzar. Ahí sí es importantísimo que vean este video porque ahí les enseñé dónde se lanzan las canciones para poder mezclar. Para los que se están preguntando por qué pausaba la canción y por qué movía el jockey y por qué movía el play, vamos a escuchar qué era lo que estaba haciendo, es decir, está sonando esta canción y yo lo que hago es a medida que voy escuchando voy viendo si la canción le falta velocidad y si le falta velocidad empujo con el jockey. Pero si tiene mucha velocidad disminuyo con el jockey. Al momento de disminuir la velocidad con el jockey pues me voy dando cuenta si le sobra velocidad, es decir, si debo disminuir la velocidad empiezo a corregir con el pitch y voy corrigiendo que era justo lo que estaba haciendo. Muchos de ustedes me dirán no si es muy fácil hacerlo cuando no estamos en una discoteca, cuando las canciones están las dos al tiempo y están sonando de manera ambiente y si ustedes no tienen el oído desarrollado pues digamos que es más fácil y cuando se ponen los audífonos pues es complicadísimo. Entonces, un truco que les puedo dar es activen los dos cues y escuchen todo por interno, es decir, se ponen los dos audífonos y van a activar los dos cues, el cue que me ayuda a escuchar esta canción que es la que está sonando al aire y el cue que me ayuda a escuchar la canción interna. De esta manera las dos canciones van a sonar aquí en mi cabeza y no me voy a concentrar en lo que esté por fuera. Este es un truco que yo he utilizado muchos años y me ha ayudado a sincronizar canciones muy rápido, no se imaginan. Entonces, ¿cuál sería el truco? Que por aquí estoy escuchando una cosa, por aquí estoy escuchando otra, pero en los audífonos estoy escuchando lo que realmente está pasando y lo que pasaría si yo levanto el fader. Entonces, toda esa orquesta, todos esos pasos de caballo horribles, pues yo los voy escuchando aquí y los voy sincronizando para que cuando esté totalmente limpia la mezcla en mi oído, yo la pueda lanzar al público. Espero que les haya gustado muchísimo este video, que pongan en práctica estos trucos y déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan. Recuerden, apoyenme en Patreon porque este video probablemente esté ya desmonetizado por utilizar música con copyright. Nos vemos en el siguiente video. Chao pues. Chao.